Hijo de perra Puedo creerlo Voy a recargar Pásenme la pipa Pilo, pilo, pilo Algo rompieron por acá cerca Hay que arreglar Reponiendo munición ¿En qué parte de arriba dices? Ah, llave, llave Ha picado uno Colocando C4 Lo que es Creman es como un disruptivo Joder, puta, capitán Cerdo, ¿lo tienes ahí? Derecha ¡Estoy recargando! No, tenía No, tenía los dos ahí en cuadrado Muy buena Está en la ventana Sí, está en la ventana Sí, está en la ventana ¿Quién está vivo? Aunque ahí se podría ir al Tragaluz Vengo no ¡Ah! ¡Está en la ventana! Tampoco No en la ventana No en la ventana Hay una cuartica Hombre, me acabo de dar una idea buenísima para plantar ahí Se planta en el límite Y nos fuimos al Tragaluz Y podemos defender desde allá Uy, qué asco Pero tócame la ventana ¡Cállese eso, malparido! Sí, sí, sí Camilo, es todo raro ¡Cállese eso, malparido! ¡Sí, sí! ¡Qué carajo! Todo pasivo, agresivo Literalmente mi manera de expresar cariño es insultar Pero Camilo es súper decente, güey El otro de la victoria es el que me pasa diciendo todo el tiempo ¡Muy disruptivo! ¡Muy disruptivo! ¡Muy disruptivo! ¿Qué es disruptivo? Una palabra muy disruptiva ¡Muy disruptivo! Que va en contra de lo que es común Todo loco con esa palabra Todo loco con esa palabra Pero así lo amamos ¡Avic Call! ¡Avic Call! ¡Avic Call! Y con Avic Call le di celos al Telles ¡Cinco segundos y contando! Ay, no, que bien que tú no me logras dar celos con A Yo te tengo a ti toda la confianza Yo te tengo a ti toda la confianza Yo te tengo a ti toda la confianza Lo que es que uno sabe, si se mete con una perra, pues... Tengo que aguantarse Se mete con una perra Están entrando por ping 5 en mi pez Creo Listo Imposible y improbable No hay cuentas. hay marica por escalar del medio gring desde arriba vale 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 aquí ping 3 se va a meter a cocina se va a meter a cocinas a pailar destruyó la cámara no lo puedo creer la mitad de vida se metió ya aquí va por el pasillo por el pasillo en el compañero ya no tenía balas ah ok pin 3 me está cubriendo ahí inside B planting planting pin 3 planting planting oh por dios salpicó la sangre hasta atrás victoria para los aliados estoy viendo una película en una serie en netflix se llama el samurái de ojos azules y está tanto menos interesante en el dragalos madre vida aquí gente ping 4 vale destruyó la cámara de la perra de twitch dash puerta principal al parecer tengo puerta de esta bueno no marija me lo pasé esto y todo ah es le echados tres tiros en donde menos de media vida puerta de cuadrada queda un enemigo ya murió ¿Cómo se va a hacer dos? ¡¿Encima?! ¡Uuuuh! ¡Uff! 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 ¡Dron listo! ¡Sultan! ¡Bomba localizada! ¡Ven ahora! ¡Voy a recargar! ¡Fuera, busco del Pinar! ¡Fuera, busco del Pinar! ¡Puta, puta, puta! ¡Reponiendo munición! ¡Buenísima! ¡No, no puede ser! ¡Valkyrie está dentro de... ...dentro de... ...donde se habían mirado ni como... ...Valkyrie o ni como... ¡Dispositivo de exclusión puesto! ¡Marica, no tengo el SEAX! ¡Ya estoy aquí! ¡Ok! ¡No tiene Lays! ¡Ve que te lo lleven en un pick-up! ¡Aquí, aquí! ¡A mi side! ¡Lo escucho por tu derecha! Y tienes una cámara de Valkyrie a la izquierda arriba ¿Y aquí le dices? ¡Ah, no! ¡Es perdón! ¡Es perdón! ¡Es perdón! ¡Tú no matas! ¡Puedo creerlo! ¡Vamos! 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 Te voy a decir algo ¡Le metí tanta bala a la sigo de puta que estaba en el piso! Que no podía quedar más tiempo vivo Y no me da ni esa resistencia Le di tiros Lleva tiros al que está ahí ¡Vamos! ¡Buena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y que hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¿Está muerto? Buenísimo. Claro que mira hasta aquí conmigo en garaje. Esta mira. ¿Eso está sin tapar? No, no hay nadie. Mira hasta aquí, mira hasta aquí. He puesto mi dispositivo. Ok, esto suena durísimo. Marica, mi maestro. Mira, tengo mira aquí. ¿De dónde? ¿Dónde es aquí? Aquí. Pin 4. Ok. Voy a cambiar el cargador. Voy a cambiar el cargador. Uy, no, 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 no. Eso está muy mal. Ok, puedo rolar. 52 segundos pa. Se puede, se puede, se puede. Le peguetiro, le peguetiro, se la mira. Último miembro de los enemigos vivo. Mírame el drone. Es que hay ahí mirando la entrada ahí. Ninguí, por favor. Despacillo. Solo queda un atacante vivo. El sedacro de la otra. ¡Woo! ¡Vamos! ¡Equipo enemigo eliminado por la otra! ¡Buenísima! 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 Se va al aire, güey. Sí, que se ve que le disparamos ya la mierda. Yo también estaba viendo tu cámara normal y se ve diferente. Muy diferente. ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Buenísima!